Amigos televidentes de JM Noticias, el canal que tiene la voz de los que no tienen voz. Hoy nos encontramos aquí, en el pabellón de carnes del mercado público de Valledupar. Aquí están instalados los vendedores de este producto, pero la administración del Mello Castro realizó una millonaria inversión para hacer unas nuevas instalaciones para los expendedores de carne. Hasta ahí todo va bien, señor director. Lo que se dice es que aquí, mientras que la politiquería sigue consumiendo a esta hermosa ciudad, los consumidores y los mismos comerciantes viven en precarias condiciones. Aquí podemos ver la insalubridad que hay en el lugar, aguas sucias, la carne expuesta al sol, a la brisa, a los animales. Entonces, para que nos hable de este importante tema, tenemos a una persona que representa a este gremio de vendedores de carne en el mercado de Valledupar. Bienvenido a JM Noticias, ¿me recuerda su nombre? Gustavo Rincón. Gustavo Rincón. Hablemos bien de la situación que hay en este sitio de la ciudad, donde ustedes viven reclamando las mejoras, se hizo una construcción, pero ¿qué pasa con esto? Bueno, muy buenos días a ustedes, gracias por esta oportunidad. Es la única forma que tenemos ustedes los medios para quejarnos y para que las comunidades conozcan 100% la temática que estamos sufriendo nosotros los expendedores de carne de Valledupar con este pabellón provisional que nos lo hicieron y nos lo entregaron el 2 de mayo del 2023 y ya pues dentro de dos meses cumplimos un año hasta aquí. La obra la entregó el señor Melo Castro González el 14 de diciembre del 2023, pero esa obra quedó inconclusa. Esa obra está siempre terminada, esa obra quedó inconclusa. Esa obra quedó unas cuantas cositas que nosotros en una reunión que tuvimos en Pasaje del Sol con la señora gerente, la doctora Lilian Zabaleta, con el secretario de obra de turno en ese momento y con el doctor Jiménez en ese momento de salud le hicimos llegar unos puntos los cuales nosotros necesitábamos para poder recibir el pabellón acorde a nuestras necesidades. ¿Qué nos dijo la señora gerente? Que creáramos una comisión y que el día posterior, o sea el día siguiente, acá en las instalaciones de la administración nos atendía. Se hizo una comisión de cinco personas, nos atendió, le traímos los puntos los cuales se los entregamos, pero hasta esta hora, tres meses posterior a eso, no se ha hecho realidad los cinco puntos que le pusimos. Y ahí está la obra. Esa obra es una obra muy buena, no hay que quitarle nada, no hay que quejarse. Esa es una obra que no es una obra para mercados públicos, es una obra más bien para un centro comercial. A ver, aseguran que hacen falta unas neveras para emplear el... Las neveras tienen que traer a cada usuario, nosotros sí estamos de acuerdo con eso, pero de acorde a la capacidad de volumen de carne que tenga cada quien. Una persona que venda cuatro reces o que venda cinco cerdos no puede tener otra persona que venda un cerdo o que venda media red una nevera con la misma capacidad o dimensión de ese. Tiene que ser una nevera con las mismas normas, pero con medio volumen. O sea, tú vendes media red, tienes que traer una nevera para meter media red. El vecino mío vende dos reces, tiene que traer una nevera con el volumen para dos reces. Una persona vende tres cerdos, una nevera para tres cerdos. El que vende un cerdo, una nevera para un cerdo. No pueden ser todas con la misma dimensión. A ver, ¿qué dicen ustedes de la respuesta que le da el alcalde actual, Ernesto Orozco, sobre que ya esta obra fue entregada y que la administración no va a invertir más? Bueno, yo ahí tengo dos puntos para decir que es el siguiente. Como tú dijiste, en la parte, aquí se maneja mucho la politiquería, se maneja mucho la politiquería. Y en ese aspecto, pues, estamos fregados y vamos a seguir fregados. Porque aquí, en este caso de una obra de esta, no se puede meter la politiquería. Todo hay que hacerles por el bienestar de la comunidad de Valle del Par y por el bienestar de nosotros, los expendedores de carne. Pues yo creo que Ernesto Orozco, lo mejor que puede hacer es ayudarnos, colaborar en la administración y colaborar nosotros, y pues, y meterle el diente a lo que nos falta. Llegar a un acuerdo con la administración para ver los cinco puntos que nosotros le pasamos a la señora gerente y que nos terminen eso. Porque es que lo que pasa es que, aparte de la nevera, nosotros a ella le pedimos, no hay gancho, hay que poner unos ganchos para uno despostar, para recibir el ganado. Son unos ganchos que ahí no van a permanecer los productos guindados, porque ellos van a la... Pero sí se necesitan esos ganchos para eso. Aparte de eso, necesitamos unos tubos corredores, para poder que el firmador nos entregue a nosotros. Adentro pusieron unos tubos que no son de aceros inoxidables, los cuales deben de hacer acero inoxidable, porque eso no se oxida. Pusieron por uno, no sé, de galvanizado. El galvanizado a los tres, cuatro meses ya está oxidado, ya está viejo, y eso por dentro lo que consume es cucaracha. Entonces, necesitamos una cosa que sea higiénica, que tenga buena salubridad, y con una obra esa majestuosa. Y vamos a seguir en la misma, entonces no estamos de acuerdo por eso. Entonces, sí quiero que el señor alcalde y que la administración se pongan ya la mano en el pecho y que miren cómo está esto aquí, cómo estamos nosotros esto aquí. Yo quisiera que ustedes entren ahora y tomen fotos internamente al pabellón este provisional. Yo por eso ayer, cuando le entrevisté a Rodrigo Tapurí, le estaba pidiendo a Salud Departamental, a la INVIMA que llegaran aquí y que le metieran la mano a esto, porque ya no podemos con Salud Municipal, porque como Salud Municipal pertenece a la Alcaldía, y ellos por lo que hicieron esto, ellos no pueden darle un golpe jurídico de Estado a la Alcaldía, porque fue una obra que supuestamente invirtieron y que 7 mil millones de pesos. Entonces, sí queremos a ustedes, a los medios de comunicación, que nos ayuden y que por favor se haga realidad la entrega formal y como debe ser del pabellón de la carne. Y que si vamos a seguir aquí, que sigamos pero con la medida 100% saludable y a la vez que se pongan en los pies nosotros, porque miren cómo estamos nosotros aquí. Aquí había un poca gente ya enferma, gente aquí que ya, que llegaron aquí sin padecer de hipertensión y que ya están hipertensos. Entren ahí para que vean la temperatura, cómo es eso ahí adentro. Y ahora que están haciendo estos calores con temperaturas de 40 y 41 grados, imagínense. Bueno, ya lo ven amigos televidentes, esa es la queja que tienen los expendedores de carne del mercado público de Valle de Parque. Esperan una pronta intervención de la Alcaldía actual, de Ernesto Orozco, para que, como dice el usuario, se ponga la mano en el corazón y mire aquí con ojos, porque esta problemática hay que ponerle solución. Recuerda, somos el canal de las comunidades, JM Noticias. Música